Música A kilómetros del pago, muy cercano sin señor, se encuentra así presente lo que tuvo su valor. En 1800 y pico, a un español despertó inquietud, junto al arroyo lleva su nombre, esta la usina cuña pilón. En tiempos movimentados, energía pudo generar, moviendo grandes morteros, triturando al mineral. Ese mineral precioso, que a los franceses reunió, formaron su compañía, y trae historia siempre su. Música Después de sacar el oro, y minerales que se encontró, generaron energía para el confort de su población. También usted con su tiempo, pudo tener su reactivación, pero fueron pocos sus años lo que quedaba de extracción. Produciendo solo energía, por un tiempo así quedó, y en 1950 la inundación la destruyó. Pero sigue así presente, la usina cuña en Perú, y en su ruina deja su historia para nuestra juventud. Pero sigue allí presente, la usina cuña en Perú, y en su ruina deja su historia para nuestra juventud.